... Saludamos a Ali Asgar Soltanieh, embajador iraní en la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Mi primera pregunta se refiere a la resolución aprobada en la última reunión de la OIEA. A diferencia de lo que pasó con el último informe de la agencia, no preocupa a las autoridades iraníes. Se trataba de una simple reunión de los miembros de la OIEA, pero el historial de errores de su secretario general, Yukiya Amano, ha sido el de imponer un clima de hostilidad entre los países participantes. De hecho, en lugar de negociar con los iraníes las eventuales dimensiones de su programa militar, el señor Amano publicó el informe. Ha cometido dos errores. El primero ha sido publicar los informes en el anexo del informe confidencial. ¿Cuándo les informaron por primera vez de la existencia de este informe? El 30 de octubre, el jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica, el doctor Abassi, envió una carta a la agencia, una carta en la que invitaba al vicesecretario general de la agencia a venir a Irán. Al mismo tiempo, supimos que el secretario general había informado al grupo de los 5 más 1 del contenido de este informe. Pero en la última carta que les envió la agencia, ¿eso se indicaba? No, en la primera carta mostramos la voluntad de Irán de cooperar con la agencia para poner fin a las preocupaciones sobre el programa nuclear. Esto a pesar de que la agencia todavía no había presentado los documentos necesarios que probaran la ambición militar de las autoridades iraníes. En esta carta invitamos al vicesecretario general de la agencia a visitar las instalaciones oficiales del régimen con un grupo de trabajo. Así que en la primera carta acordaron el envío de un equipo de inspectores, una de las medidas que les solicitaban. Sí, y la agencia perdió esta oportunidad en lugar de aprovecharla. La fecha de la petición, el señor Amano estaba en Washington y dijo que yo no autorizaba el envío de un grupo a Irán. El señor Amano señala, según el informe, que los funcionarios de la República Islámica nunca han autorizado desde 2008 que los inspectores puedan visitar todas las instalaciones nucleares sin excepción. ¿Esto es cierto? No, se trata de dos puntos diferentes. Con respecto a las inspecciones, hay inspecciones en curso y las cámaras de la agencia todavía están presentes. En el informe que ha presentado el señor Amano, en las diez páginas de este informe, la agencia confirma que todas están bajo su control. Tanto el proceso de enriquecimiento en Nataz, en Fordo, en Ispahan e incluso en la de Arak, todas están bajo el control de la OIEA. El segundo punto se refiere a las acusaciones de la agencia afirmando que Irán quería, antes de 2003, concentrarse en investigaciones para desarrollar armas nucleares. Hemos dicho varias veces que para avanzar en esas acusaciones tienen primero que aportar pruebas. Dicho esto, ¿cómo quiere que Irán se defienda cuando las acusaciones no se construyen ni se muestra ninguna prueba? En la época de Al-Baradei fueron las autoridades de Estados Unidos las que hicieron tales acusaciones. Pero a la vez, el secretario general se opuso enérgicamente a estas acusaciones, pidiendo que se proporcionaran pruebas a las autoridades iraníes si querían continuar haciendo esas acusaciones. Sobre el cambio de enfoque de la agencia sobre el programa nuclear iraní, tras la época del señor Al-Baradei, habla de usted de error histórico. El señor Al-Baradei señaló en aquel momento que los documentos que las autoridades de Estados Unidos habían enviado a la agencia no eran auténticos. En esos documentos no se encontraron pruebas del uso militar de la energía atómica. Sin embargo, desde que el señor Amano llegó a la cabeza de la agencia, tenemos la impresión de que ha borrado todos los resultados de las inspecciones y ha empezado todo de nuevo. Para muchos, la última resolución aprobada contra el programa nuclear de Irán no es tan grave como esperaban, incluyendo al embajador israelí, que habló el jueves de decepción. ¿No cree que esto puede desencadenar una reacción más fuerte por parte de la OIEA e incluso fuera de ella? En primer lugar, un punto muy importante ocurrió antes de la publicación de este último informe de la agencia. Los israelíes y estadounidenses anunciaron al mundo que en el próximo informe habría noticias muy importantes sobre el asunto nuclear iraní. Después, tras la publicación de este informe, todo el mundo ha comentado que finalmente no había ninguna noticia sorprendente en ese informe. En pocas palabras, todo el mundo parecía sorprendido de que no hubiera sorpresas. Es un punto importante. Estados Unidos e Israel no han podido convencer a los otros miembros de la agencia para que votaran una resolución más severa contra el programa nuclear iraní. Es más, tras los errores cometidos por el secretario general de la agencia, la mayor parte de los países miembros, y en especial los países no alineados, entre los que se incluye el embajador egipcio y mi colega cubano, e incluso yo mismo, hemos protestado contra la publicación de este informe. Así que finalmente, la resolución votada el último día no era del gusto de los Estados Unidos ni de Israel. Y añado que la última resolución, menos severa de lo anunciado, no ha contado con el voto de todos los países miembros. La resolución pide a los iraníes que sigan cooperando con la agencia. La carta que escribía el señor Amano señala la ira de nuestro país, tras publicarse en el informe los nombres de los científicos iraníes. Esta publicación es la responsable del asesinato de nuestros científicos. Señale que esta publicación ponía en peligro la vida de los iraníes y de sus familias, y que para Irán el señor Amano tenía una parte de responsabilidad en esta historia. Sobre los científicos, ¿tienen pruebas para presentar una queja ante los organismos internacionales? Sobre los asesinatos de científicos iraníes, tenemos pruebas y ya se las hemos transmitido a la agencia. En sus confesiones, los terroristas dijeron que habían recibido órdenes de Israel. Pero en lo que se refiere a la agencia, os lo digo, vamos a continuar con este asunto, porque yo creo que Irán no está hoy solo. Mañana otros países podrían ser víctimas también. Otro punto importante se refiere a la resolución de Naciones Unidas. Irán es un país responsable y respeta los compromisos del Tratado de No Proliferación. Vamos a continuar nuestra cooperación con la agencia, y por lo tanto, las visitas e inspecciones continuarán en Irán. A su entender, ¿cuál será la solución definitiva para la cuestión nuclear iraní? ¿Qué dirección deben tomar? Usted sabe que el problema nuclear de Irán, en lugar de quedarse en un tema técnico, se ha convertido en un asunto político, ya que es objeto de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y desde que tiene esta dimensión política, el problema se ha vuelto más complicado. ¿Pero no cree que el hecho de que Rusia y China hayan apoyado a Irán en su programa nuclear ha contribuido mucho a politizar este asunto? En cualquier caso, el problema viene porque el tema de Irán fue enviado al Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo se involucró mucho en este caso. Como representante de Irán ante el OIEA, ¿cree usted que su país, tal y como se pide en la última resolución, podrá aclarar en los próximos meses los puntos ambiguos del programa nuclear? Ya he dicho que las inspecciones continuarán como hasta ahora. Los inspectores continuarán con sus visitas y las cámaras de la agencia continuarán filmando las actividades en estos lugares. La agencia dispone de imágenes las 24 horas del día. Eso continúa como antes. Todo está bajo control de la agencia. Lo digo sinceramente, la República Islámica nunca ha sido una amenaza para nadie en el mundo. Los iraníes con su cultura y su antigua civilización siempre han buscado el diálogo. He dado un ejemplo importante hoy. Si usted dice a un iraní, debe hacer esto o aquello, su respuesta será un no. Pero si usted le pregunta educadamente para que haga algo, él contestará sí y hará todo lo posible por hacerlo. Así que los occidentales tienen que aprender una cosa. No hay que hablar a los iraníes con el lenguaje de la amenaza y la fuerza. Vamos a continuar actuando sobre los principios del diálogo y del compromiso. ¿Es esta su última palabra? Sí, así que muchas gracias. Muchas gracias.